Por el amor que me das Por defenderme también Por darme a mí la razón Por haber dicho perdón Y el de la culpa soy yo Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Por entregarme el control Por enseñarme a vivir ¿Por qué me dejas a mí creer que digo que sí? ¿Por qué una lágrima tuya seca una lágrima mía? ¿Por qué una sonrisa tuya son más de mil risas juntas? Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto inmenso Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto inmenso Llanto inmenso Llanto inmenso De amor Llanto santo Llanto santo De amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto agradecido amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto agradecido amor Gracias por ver el video